En la comunidad de Playona, en el municipio de Acandí, hay consternación debido a la muerte de una tortuga cana que estaba atrapada en un trasmayo. A pesar de los esfuerzos incesantes de los nativos, no pudieron salvarle la vida a esta tortuga. La comunidad de Playona pide más conciencia de pescadores y de todas las autoridades que tienen que ver con el control y la conservación de esta especie de marina para aunar esfuerzos y ejercer más control sobre el tema del mar y en la playa para que no vuelva a suceder estos lamentables hechos. La tortuga cana es la tortuga marina más grande del mundo y se acerca sobre esta época a las costas acandileras para desobar en las playas de este municipio. Gracias por ver el video.